Como Contralor Municipal de Ayupar, cargo que asumo con amor, responsabilidad y compromiso de dar todo mi esfuerzo y dedicación. La Procuraduría Regional del Cesar sanciona con inhabilidad general por 12 años al ex-Contralor Municipal de Ayupar, Jorge Araujo Ramírez, quien fue elegido estando inhabilitado. La decisión es de primera instancia. En la tarde de ayer martes tomó posesión como Contralor Municipal Jorge Arturo Araujo Ramírez, quien fue elegido el pasado viernes con 11 votos a favor, 6 en blanco y 2 ausencias. El acto se realizó en sesión extraordinaria ante la mesa directiva del Consejo de Ayupar. En la elección del nuevo Contralor se presentaron 17 concejales de Ayupar, 11 de ellos a favor eligieron a Jorge Arturo Araujo Ramírez como el tercer Contralor Municipal de Ayupar tras la anulación de la elección de Omar Contreras Socarraz. Rama u órgano del poder público.